Miren, por allá van mis gatitas, ¿ves? Gatita, una gatita negra y una blanca Allá van Sonrían Sonrían ¡Bichas bellas! ¡Chistes! La mamá como que la idioma haría No quiero ser mala, pero es evidente Vaya, estos colchos, colchos Son para que no nos estrapeemos nuestros cutis No son para que no nos golpeemos Porque más de los golpes que nos ha dado la vida Voy a desahogar Miren, la vida me ha tratado mal Pero aquí andamos siempre fuertes Desahogándome lo que siento en mi corazoncito triste No, bichas, yo me siento como que ando en las nubes bien feo Ajá Pero es que desde ayer Bichas desde ayer ando así como Como en un limbo, así bien feo A veces se siente así Vamos a salir de esta, Rosana Vamos a salir de esta Gracias por estar limpiando el nail Hey, vos Ángela 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 Después los tiramos a ver qué cara ponen Cuando estén ahí Yo creo que ya me tiraron una vez con Brando No, ya la Emily sola la gote Ya ves la gente que no le espera a uno, va Bichas, la gente que no le espera a uno Cabal, verdad Verdad No, es que mire Con sandilla Estuve así que me picaran unas avispas Porque me metí por ese lado Y una cosa, eso tenía un gran panal Entonces yo me metí y la moví Y vine y le grité a la Vicky Y cuando de repente empecé a ver Que el voladón negro Que como había movido la volada Y le estaba gritando a la Vicky Y me moví Y la Vicky nunca me... ¿Me escuchaba? Me escuchaba a un niño, Mande Ay, tío ¿Qué pasó? Estoy viendo a los niños Bien rápidos y curiosos La Vicky ya son, yo ¿Por qué? Porque quieren tirar El día de las carretas Va de chillar que quería tirar Y Nati aquí Y no la Emily Mi turno, mi turno Cuando quieran las hícaras Ay, los quiero ver Venía a Brandon Deslizándose hasta delante Y le digo a Brandon Ay, viene la Emily Y se levantó la Emily Mi hija siempre de inocente ¿A pupú? A pupú de gato Pero como que ahorita Se vino el cubano Aquí está Ve Ve Ya lo enseñé ¿A dónde? Ahí está Ven el pupú de gato No sé ¿Cuál? Ay, aquí está la carreta No, no hay nada La carreta La carreta No, un perro Pero no, es que la lona azul ¿A qué? La lona azul Es la que pesaba A miados La que está allá abajo Tienes que así Pero a dar vueltas Vamos a ver Ajá, ajá Vamos a preparar ya el sabón Quítate la sandalia, nena Garrapata Neno Querubín El otro neno Hija Quita de la sandalia Ve Uy, miren mi anillo Que de consagro De rodetas Ahí como que está Como que bolita Sí Ay, Dios mío Bendita Sí Quiero que sea el agua Qué bello Está Está bien buena Ay, que si estuviera el agua La mañana Que me van a ir En la casa Pero no Sí Esta boca Nosotros tenemos Cies heladas también De verdad ¿Y el qué? ¿De qué? Que me van a ir Rodando por su delme Hija Se va a tropezar No corran Vaya, miren nosotros Bueno, yo mandé a la A la Gaby y a la delme A comprar refrigerio Porque uno es como bien viruzco Bueno, la mayoría No desayuna Yo cuando vengo aquí Yo cuando vengo aquí Nunca desayuno Solo tomé café Entonces por eso Yo no comí una pupusa Pues si como vos Tu mamá te las hace Yo no comí tres panes Yo cuando vengo aquí Sí, nunca desayuno Porque Antes vos sí desayunabas Cuando estabas con tu mamá Sí desayunabas Hoy desayuno Pero decías que tu mamá Te hacía desayuno antes Bien, decías No, lo que siempre me tenía Era cena Cena siempre que yo llegaba Ya estaba hecha la cena Pero cuando yo me iba en la mañana Y me avisaba Ya estaba dormiendo Pero cena, sí Cena nunca, nunca me faltó Cuando yo estaba ahí Sí, ahí tampoco Pero cuando llegaba Lo que quiero decir Es que mami siempre estaba Atenta Yo creo que la más privilegiada Sobre eso Es la Avis La Dermi Este La Meli La Gabi La Gabi Y tal vez la Ángela La Ángela Porque a veces Mire, sí, a veces Este, mi mami tiene huevo ¿Tienes también porque la niña Carmen? Sí, mi mami tiene A veces ha hecho huevo Frito o así Pero es que yo no sé Pero no tolero comer huevo No tolero el huevo Mi vida ¿A qué día que hicimos que salimos? Ah, llegamos aquí Que salimos tarde ¿Entró? Cuando yo iba para la casa Yo con mi aflicción Dije que voy a hacer comida Y no, cuando llegué Ya me habían hecho comida Ya habían hecho comida Cuando yo llegué A la casa mía Y yo iba con esa preocupación Sí, es que uno se preocupa Yo, porque mi mami Sí tiene comida a veces Pero yo, o sea Miren Como frijoles allá abajo Yo no puedo comer frijoles otra vez No es porque me la piqué delicada Sino porque me pongo bien mal Del estómago Ajá Y igual los huevos Uy, yo me como un huevo Y una noche Mata a mis pobres hijas Y me tiran ventosas Sí, horrible Horrible No podemos tomar café Que arriba no cojo el lón De mi mami Yo por eso huevo Yo no como por eso Ajá Y porque me da vergüenza Porque Porque Sí me hacen súper daño Ajá Dejen ir el agua Y que me van caminando Los bichitos Ya se rebató el agua Nelly ya se reventó A la frente Es que la cosa es para Para batirlo Sácale más mejor Échale agua así Al Al Ando Perdón A los bichitos Emily 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 Ay, está mucho tiempo Se atropela ya, ¿eh? No, yo me agarro Esa conchonete Y me la llevo Yo también Ay, chorro, chorro A la hora de la hora Jale la cara Tiene enterrado Ay A la hora de la hora A la hora de la mitad Amo en el Flor que da el fulcor Con tu billo Le quita más agua Ajá Porque te va a hacer Mucha espuma No, serio Tirale al Al volado Bichos Nos vamos a lavar El volado Porque Cristina Quita los Bichitos Echalos Vamos a quitar Los bichitos Porque Tiene muchos Guates Oiga 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 Emily No, no Se pase ahorita Porque vamos a echar agua Y se va a caer No, no No le pica nada a mí No, hombre No, hombre No, hombre No, hombre ¿Por qué, Emily? Se viene la rayita La Emily El que quiere Pues A ver si le dio Ya, dame las nalguitas negras ¿Qué, mi amor? Ya vamos a traer pan Para que comamos Vaya, voy a ir comprando, hombre No, me ha dicho Oiga No, me ha dicho No, me ha dicho Supieron las mañetas La Emily Miren pues El chito Como que es cabra ¿Ven? Mi hija Bien traicionada Un día Que andaba Brandon Arriba del carrito O Samuelito Pero miren que Uno andaba arriba del carrito Y el otro Andaba fumando Y se vinieron muy rápido Y se metieron ahí En esa puneta De cara Cayeron los dos aquí Sonó el porrazo No sé Que él estaba ahí Y él solo hizo Porque no Los abimistas Se levantaron Sacudieron Y siguieron Y No hay hielo No hay hielo Mi vida Subí la voz Para que mire Que no hay hielo Es rincho No, Brandon No, mi amor El guacal Con esto Por la orilla Sí, porque rápido No, mi amor No, mi amor No, mi amor Mira, mira Mira Brandon No, mi amor Entonces vamos A seguir preparando Aquí el mejor Para el Para el nylon Por allá Por el otro lado Hija No se vaya No Es que con los bichitos Más burros Que saber Y también hay gente grande Que burra Bueno, entonces Vamos a terminar este video Y espera Y que vamos No sé si nos vamos Respeta a tus mayores ¿Es mayor que vos? Ay, sí No voy a hacer tanto ¿Cuántos años tienes? 17 Lo mismo que vos Pero yo Y el mayor por meses Sí, empezaron las hicharras Ella cantaba Entonces regresamos